Bienvenido a un nuevo video de Artiscope, mi nombre es Tibre Palma y soy el CEO de Artiscope En este video te voy a explicar una función que te permite camuflajear el sistema operativo de prueba de penetración como lo es CaliLinus Este video es muy corto, créeme que es realmente corto Pero te va a funcionar por si eres un auditor que vas a hacer algún tipo de análisis o algún tipo de prueba de penetración O alguna prueba hacking en algún sitio de espacio abierto Y necesita no llamar mucho la atención Recordemos que CaliLinus tiene una interfase muy llamativa Por lo cual puede ser detectado si estás haciendo una práctica de hackeo en un sitio abierto Así que por bien, no te pierdas este corto video Aquí tenemos nuestro sistema operativo CaliLinus Lo estamos utilizando en máquina virtual No importa si lo estás corriendo en un sistema boteado como tal Lo importante es esta función Vamos a abrir nuestra terminal Como podemos visualizar la terminal La interfase gráfica de CaliLinus es muy llamativa La de Parro Security también es muy llamativa Por lo cual los desarrolladores de CaliLinus se han encargado de hacer una pequeña función De transparencia o de camuflaje Para que el entorno de CaliLinus pueda verse un poco diferente Cuando estamos haciendo una prueba o un ataque en un espacio abierto Entonces el comando es muy sencillo Se llama CaliUnderCoder Y es el que nos va a servir a nosotros para cambiar la interfase de nuestro sistema operativo Le damos Enter y veamos lo que sucede De forma automática De forma muy rápida Cambia y vean como se ve ahora el sistema operativo Para ese Windows los iconos cambia a Windows Aquí podemos visualizar el menú de Windows Muchas cosas cambian a su parte de interfaz Y esto nos va a permitir a nosotros poder Digamos que poder trabajar en un espacio abierto sin llamar mucho la atención Entonces si deseamos volver a nuestro entorno GUI A nuestro entorno gráfico normal Basta con escribir el mismo comando Undercover Y él va a encargarse de volver a su estado original Esta es una práctica muy sencilla Pero que a su momento te puede servir muchísimo También conocer este tipo de práctica Y pues bien, espero que te haya gustado este corto video Recuerda que con Artiscope conecta, aprende y creas ¡Suscríbete al canal!